Vamos a leer en la Palabra de Dios, hermanos, que en la tercera de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 2, dice, El anciano agallo, el amado a quien amo en verdad. En la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te voy a compartir hoy de cómo puedes permanecer en la sanidad divina. Pablo le ruego a todos. Aquí esta oración del apóstol Pablo estaba abarcando todo. Pablo le ruego a la juxta, que él podía estar bien en todo, dice que en la hora de su alma, dice que los mujeres, en todo, o sea, en todas las áreas. Que tengas salud, verdad, y que prospere en todo. Y vemos como al último, hablando de gallo, dice que se ve que era una persona, un cristiano, que Dios lo prosperaba. Porque Pablo le ruego, dice que el apóstol Pablo le ruego, así como tu alma prospera. Entonces, que quiere decir que para que nuestra alma prospere, sabes que también tiene que ver con lo que, perdón, para que nuestro cuerpo físico prospere, tiene que ver con lo que pasa en nuestra alma. Si nuestra alma no está correcta, tenemos ahí opresión, depresión, amargura, enojo, que nos va a afectar en nuestro cuerpo físico. Porque recuerden que nosotros somos formados por tres partes, alma, espíritu y cuerpo, ¿sí? Si esas tres partes están bien, entonces todos vamos en bien, pero si una de ellas está mal, ahí va a decaer. Porque la persona es completa, es uno solo. Me dijo al pastor René con el señor, que me pidió que salga en el espíritu y el cuerpo físico. Estábamos platicando hoy con el pastor René de que podíamos compartir un tema muy importante que es, cómo se dice, desglosar lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo, o sea, cada uno diferente tiene su función y cómo funciona. Porque cuando tú entiendes cómo te puede afectar cada una de las partes por las cuales estás formado, puedes entonces entender mejor. Pero vamos a hablar primero de cómo es esto de que nosotros podamos recibir nuestra sanidad, o más bien, cuál puede ser el, cómo se dice, el obstáculo para que no la recibamos, ¿verdad? Lo que es de Dios no lo recibimos, ¿por qué? El primer obstáculo, si quieres escribir, es falta de conocimiento o de información de lo que es. El que no estés entendiendo cuál es la voluntad de Dios sobre la enfermedad, que para empezar, no entiendes que la voluntad de Dios es que tú seas sano 100%, que Él no te está mandando la enfermedad para nada, que Él no te está disciplinando con eso ni te quiere enseñar nada. Que te olvides de eso porque eso es desinformación, eso no es bíblico. Y otra cosa muy importante que tú entiendas que Dios quiere especialmente a ti sanarte personalmente, no ande junto al que es mejor o peor, no a ti. Si aquí hay personas con enfermedad, no habría aquí ninguna sola persona que Dios dijera, este no lo quiero sanar. Y Dios por supuesto quiere sanarte, porque es obvio, cuando tú entiendes que es su voluntad y que te quieren sanar a ti personalmente, te va a ser más fácil recibir esa sanidad, ¿sí o no? Pero lo más importante es que entiendas la voluntad de Dios es que Él quiere sanarte a ti personalmente. Jesús lo vemos en la Biblia que Él sanó a todos los que venían a Él. Dice la palabra de Dios que todos los que venían a Jesús dicen que Él sanaba a todos los que llegaban con sus dolencias, los sanaba a todos. Jesús nunca le dijo a ninguna persona, ay no, a ti no te quiero sanar, vete, vete, no, ahora sí, fuchi, fuchi, no. Que entendamos bien que Dios no nos manda las enfermedades para que nos enseñe algo, para que se glorifique algo, no. Escucha bien porque traemos mucha falta en esa religiosidad que se nos ha dicho, si Dios nos quisiera enseñar con una enfermedad, un cáncer, una diabetes, las cosas feas que tú quieras, ¿qué Dios bueno sería eso? Y en otros casos, por ejemplo, puede ser si estamos viviendo en pecado, si hay algo que no estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pecando, lógicamente que eso va a abrirle una puerta legal al enemigo para que él que trae las enfermedades, que se venga en los santos. Pablo le escribía a la iglesia de Corinto. Cuando la iglesia de Corinto estaba ahí en lo que es la Santa Cena. La Santa Cena es algo que es espiritualmente una cosa santa, es una cosa sagrada, es lo que representa. Ahí nosotros estamos declarando la santidad del Señor, el hecho tan grande de morir por nosotros en la cruz, su sacrificio y lo que representa. Jesús mismo nos da la instrucción de que tomemos la Santa Cena, la comunión, dice, hace de esto en memoria de mí hasta que yo venga. Pero en la iglesia de Corinto había algunos que sabiendo esto hacían las cosas de manera remonsoosa. Él era un acto que para ellos pues era como yo una tradición, pero traían su propia comida, su propia bebida, no estaban haciéndolo en orden como la Biblia dice. Y toiset olían ni pahas, porque no eran ihan juovos, no eran juovos, no eran juovos. No eran así, de la manera ordenada, como Dios dice, ya venían así como así. La Santa Cena, coma, ponganle la que haya más vino y cosas que no eran ya decentes. Y aquí en la Biblia lo podemos ver, no están, que como habían abierto la puerta a que las personas se enfermaran en esa iglesia, dicen que se enfermaron mismos hasta se habían muerto antes de tiempo. Y Pablo les escribe a los corintios, a la iglesia de Corintio. Entonces, ahí el apóstol Pablo les decía, por eso, por haber hecho esto de manera vergonzosa, dicen, muchos de ustedes están enfermos, dicen, muchos ya duermen, o sea, estaban muertos. Y es el primero de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 30. Sí, dice, uno dice así, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, o sea, indignamente también en pecado. Por tanto, pruebese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados escuchar entre vosotros y muchos duermen. Paveli kirjoittaa tässä, että joka syöjä juo sopimattomalla tavalla ehtoonista ottaa, niin hän juo itsellensä tuomio. El apóstol Pablo nos estaba diciendo que el que está tomando la sexta santa cena de Manalema, en el vergonzosa, dice que estaba bebiendo su propio juicio. Porque nos estaba diciendo lo que es este acto sagrado, que estamos viendo que nuestro Señor Jesús murió por nosotros y que tenemos que hacerlo precisamente. con el, pues con honrar al Señor con esto, no es nada más así como cuando íbamos a la iglesia, se acuerda que te daban el pancito, lo del lado usted, salías corriendo o no. Entonces estamos viendo este ejemplo que una de las razones por las cuales pueden traer la enfermedad, no siempre lo aclaramos, es precisamente si estás en pecado, nos está dando el ejemplo de cómo estas personas abrieron la puerta legal para que la enfermedad entrara a tal grado. Que hasta había muerto alguna vez. Entonces visionamos como lo que pensé, que por falta de conocimiento, ignorancia, desinformación, no estás entendiendo la voluntad de Dios de que Él no quiere que estemos enfermos. Entonces otro de los obstáculos para que nosotros no recibamos nuestra sanidad es que hay personas que no quieren recibir su sanidad y Dios no te va a obligar a que tú seas sano. Y les voy a dar aquí en la palabra de Juan 5, capítulo 5, versículos 2 al 9. Sí, dice así, capítulo 5, versículos 2 al 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Bethesda, la palabra Bethesda quiere decir casa de gracia. Sí, entendamos la gracia, el cual tiene cinco pórticos, en estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué esperaban el movimiento del agua? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ok, 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 ok. Imaginais que qué precioso sería que aquí tuvimos un estante como en debes de hacer. Siis, huolimatta siitä, ihan mikä tahansa sairaus oli ihmisellä. Imaginais que cualquier enfermedad que la gente tuviera aunque tuviera en este momento. Joka ensimmäisenä meni sinne lammikkoon, joka pystyi menemään, hän parani ihan varmasti, 100% varmuudella. El primero que se echara la carrerota ahí para allá llegar, llegué, puh, sanó. Y esta es uniluono, un hilo lammico. Imagínate qué estanque tan milagroso. El estanque de los milagros. Aika ajo tan enkeli laskeltu alas y alkaa hämetämään vettä. Pero que la situación era que cada vez que llegaba el ángel, removía las aguas, eran sanos. Pero imagínate que solo uno, el que se echaba ahí le llegaba, que llegaba más rápido era sano, solo uno. Puedes imaginar que había un montón de gente ahí, todos empujándose unos a otros. ¿Cuántos dicen que estaban enfermos de cuánta enfermedad? Ciegos, cojos, paralíticos. Y ahí todos empujándose unos a otros para entrar, imagínate. Imagínate, estaban ahí todos pegados unos a los otros para que ahí así metidos, ¿verdad? Para que a mí me dejen... Me olin odotamassa sitä, että koska lähtee. Ándale, estaban así. Ahí va uno, me aviento, ¿no? No, no. No, ni siquiera en tiedä, koska el que le alkaa hämettämään vettä. Se lukei certain time. Tietulain. Entonces, dice ahí, ¿por qué? Porque estaban así todos ahí, a ver a qué horas. Porque dice que de vez en cuanto llegaba el ángel, y ahí removía las aguas. Todavía se on samanlainen tilante, kun Jeesus sanoi, että... Kun Jeesus sanoi, että meidät odottamaan pyhän hengen laskeutumista. Y así era casi la misma situación, cuando el Señor Jesús dijo después de su resurrección, dijo, esperen la vida del Espíritu Santo. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando después de que el Señor Jesús resucitó, entonces la primera vez que fue el Espíritu de Dios derramado sobre los discípulos... Opetusalapso, te he creynyt que Jeesus sanoi, että odottakaa sitä lupausta, jonka minä olen teille luvannut. Vos todos no sabían nada más, que les dijo, esperense a que llegue la promesa del Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes. Opetusalapso, ni en tiedä, ¿kos que se tulee tapahtuma? Imagínate, que te dicen así, esperate, pero no sabes cuándo va a pasar eso. No se ataca su lope, si minera, 10 días después de eso. Pero la Biblia dice, pasó rápido, ¿verdad? 10 días después de eso. ¿Y qué caso hubiera tardado? Un mes, dos meses, tres, medio año, quién sabe cuándo? No sabía nada más, nos dijo esperense. Pero después de esos 10 días, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo vino como un fuerte recio, y este recio que tecua a todos los que estaban ahí reunidos. Pues imagínate, allá en ese stange debe ser lo mismo. Nadal ya sabía cuándo llegaba el ángel y todos hacían expectativa. ¿Entonces, si ota que se uscó, si tienes algún asunto, si tienes algún asunto? ¿Entonces, si uscó, si tienes algún asunto, si tienes algún asunto y estás en expectativa de decir, hoy viene, hoy me toca, hoy yo soy sano? Pero, ¿sabes qué? Hoy tenemos aquí algo mucho mejor que ese stange de Bethesda, aleluya. Mis vain yksi parani. Ahí solamente uno era sanado a la vez. Pero hoy así. En el Nuevo Testamento, nosotros que vivimos aquí en los cristianos, en el Nuevo Testamento, nosotros hoy. Ya no tienes que estar esperando al ángel para que mueva esa agua. ¿Qué dice la Biblia de tu sanidad, de tu salvación? Dice la palabra así. Espérate tantito para tu sanidad. Ahorita no es tu tiempo. Espérate cinco, diez años. Ahorita no es tu tiempo. Espérate unas semanitas. Dice así. ¿Qué dice de la salvación? Es lo mismo, salvación, so, so, salvación y sanidad. Dice, hoy es el día, este es el día de salvación, de sanidad, so, so. ¿Qué tanto tienes que esperar si el Señor Jesús ya cargó tu enfermedad, ya hace dos mil años en la cruz? ¿Qué tienes que esperar? Ya cargó sus enfermedades hace dos mil años. Amén. Ya no tienes que esperar nada. Recibelo solamente. Ya no tienes que esperar nada. Recibelo. En la primera reunión yo daba el testimonio de que traemos esa enseñanza religiosa y a mí siempre me decían, cuando tenía alguna enfermedad, ya estaba un poco molesta porque la última vez tenía yo algo que me tardó un año y medio, casi dos, para que me encontraran unos síntomas. La gente me decía de buena voluntad, ¿verdad? Dice, ay Eva, no te preocupes, vamos a ver, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su tiempo. Y así, ¿verdad? Yo también usaba esa frase, Dios tiene su tiempo. Y te oyes bien religiosa y bien santa, ¿verdad? Pero dime, ¿dónde dice la Biblia? Ya me molestó a mí porque yo ya me sentía muy mal. Decía, bueno, si yo entiendo la sanidad de Dios, es para mí cien por ciento. Ya leí la Biblia, libros donde me enteré que era la sanidad porque Jesús lo hizo. Pero dije, ¿y tiempo cuándo? Ya me cayeron mal. Entonces, busqué en la Biblia y dice la Biblia, el tiempo fue hace dos mil años, en la cruz del Calvario, aleluya. Dice que ahí cargó tus enfermedades y dolencias. Entonces, dejemos las frases religiosas porque eso estaba atrasando el tiempo de mi sanidad porque yo no lo esperaba de que hoy puede ser, ¿verdad? O sea, sí, o me apropiaba. Ya es mío, hace dos mil años estaba así más pasiva, ¿sí me entienden? Y esa pasividad retarda la sanidad, tenemos que entender y no estar desinformados. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Y... Entonces, hermanos... Entonces, mis hermanos... Ya no tenemos que estar en espera de que, pues, ¿cuándo será? O sea, el Señor ya lo hizo. Ahora es cosa de que, ¿cómo te pones en la posición? Pues, yo resuelvo. Porque, ¿quién es el que sana? Jesús... ¿Cómo eres sanado? ¿Cómo te pones en la posición de manera concreta? ¿Cómo se... ¿Cómo se... Se concretiza físicamente? Se tapahtuu así, que el Espíritu Santo, que está aquí, pero está existiendo en todas partes, aleluya, Él está en todo lugar. El Espíritu Santo de Dios, que está aquí en este momento, va ahí, a la parte de la enfermedad que tienes ahí, va, te toca y te salga. ¿Sabes qué también? Si tú estás necesitando que Dios haga un milagro de creación, que tú entiendes que hay un órgano que tiene que ser creado, recibelo ahí, porque está el Dios de la creación aquí haciéndolo, aleluya, recibelo. ¿Tú necesitas algo milagro de creación? ¿Quieres o no quieres? Luisa, ¿verdad? ¿Entonces en los huesos? Recibelo ahora en el hombre de Jesús, Jesús en el nombre de Jesús. Yo libero el Poder Creador ahí sobre ti, allá en tus huesos, ahí en todo tu cuerpo, y ahí sean reforzados tus huesos, esas costillas. Y ordeno que esas costillas, esos huesos, sean sanos. Yo cancelo todo diagnóstico mentiroso que va en contra de la palabra de Dios y que está contradiciendo lo que la Biblia dice para ti. Le estoy hablando aquí ahorita a tus huesos, hermana. Térvete que normalizan, que paran, que yo la voy a su voima. Se normalicen, el poder de la creación que está ahí ahora presente, haga la obra ahí de Dios. Poder de Dios está aquí tan poderosamente que recibe lo que es tuyo solamente nada. Se le paga en el tuyo, Jesús, en el tuyo, Jesús, en el tuyo, ya fuiste sana por las llagas de Jesús. Si es que me näe, que me la voy a venir a su selca a bitkin, hermana. Y hermanita, Dios, estoy mirando cómo está yendo el poder de Dios ahí a tu espalda. Estoy mirando cómo ahí, en la parte de tu espalda, como gotas de agua cayendo sobre ti. Eso es espalda. Jumala cosketa, se mene voima su ileselän alueelle, niska hasta alaspäin tällä hetkellä. Koko su selän alueella. Ala selkää. Jeesuksen nimesä, Jumalan voima cosketa, aneus sinua. Ota se vastaan, ota tendes vastaan, Jeesuksen nimesä. Jumalan voima cosketa, koko su trappa, päästä jalko, hasta menea jalko, Jumalan voima nyt sinua. Jumalan voima sinua. Eta su lontoon egao elilono y jumala voima nyt, dem. Wuma voima. Escucha hoy, porque el poder sobrenatural de Dios está aquí. Es poder de la creación, Dios de siva lo que es tuyo. Y ahora esa tremenda carga que has tenido cargando se levanta de ti en el nombre de Jesús. El poder de Dios de sanidad sale de ahora de ti en el nombre de Jesús. Jesús ya está sanado en el nombre de Jesús. Por eso recibe, recibe. Hermanos, está el poder sanador del Señor. Tenemos un Dios sobrenatural. Es un Dios bueno. Es un Dios que cumple con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, el poder de Dios estoy sintiendo. Está el poder de Dios. Estoy mirándome aquí manifestándose. Cualquiera que sea tu enfermedad recibe lo que tú sabes que te vas a dar. Señor, te doy gracias porque tú estás aquí en el nombre de Jesús, Padre. Vamos a continuar, hermanos, recibiendo la gracia de Dios. Now a certain man, certain man was there who had an infirmity 38 years. Now a certain man was there. Porque un ángel descendía y había en el 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Muchísimo tiempo. Poco o mucho. La edad de unos. La edad de alguna persona, hasta más. Imagínate, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sanope? No te me adelantes porque el poder de Dios está tan importante. La cosa es porque siempre no sé quién está predicando aquí. No sabes si yo o él. Ok. ¿Por qué el Señor Jesús va precisamente a esa persona que estaba ahí y si había tantos? No te puedo decir exactamente. No te puedo decir exactamente. Ehkä sen takia. Ehkä hän oli ollut pisimpánsairas kuin kukaan. Puede ser que esta persona tenía más tiempo que los otros enfermos. Ehkä Jeesus se quedó eniten säälicse. Puede ser verdad su compasión estaba ahí sobre este hombre que estaba aquí y le va a caer. Odataa. Anna me un poco. Tal vez. Sí. Mä puhú siitä, että Jumala valikoi va a jonkun y parata jonkun muista. Tämä oli ennen kuin Jeesuksen haamon kautta sinä ole paratun. Tämä oli valikoi kukaan. Ehkä raukkaan. No te estoy diciendo que Dios va a escoger solo a uno y sobre ese va a tener más misericordia. Eso, véanlo, es un Antiguo Testamento antes de que el Señor Jesús hubiese venido a cargar nuestras enfermedades y dolesias en la cruz. Vivimos en rato tiempo, no en el tiempo del Antiguo Testamento. ¡Aleluya! Va a casero con Jeesus solita. Jeesus para si cae. Jeesus para la beso vectua. Si hay miseria lai valikoi kukaan. Jeesus es completamente diferente a esto. Uno solo verdadero escogido. Ahora el Señor ya hizo por todos los que creen en Jeesus. Pero esto es un punto que quería traer porque el Señor Jesús vino a esa pesta. Entonces estamos viendo que porque esta persona tenía 38 años. Tenía 38 años de febo. Es la compasión del Señor y es el motivo por el cual el Señor está sanando en este día también. Jeesus es el mismo ayer hoy y por los siglos. Amén. Jeesus para si saira en el cabiheta salia para si saira. La Biblia nos dice claramente que el Señor Jeesus caminaba y veía los enfermos y dice que tenía compasión de los enfermos. Es por eso que el Señor Jeesus fue ahí al lugar de ese hombre. Y todavía una cosa más del Antiguo Testamento. Y viendo esto que sucedía en el tiempo del Antiguo Pacto va y va a esta persona que era el menos imposibilitado para acercarse para correr ahí. Imagínate. Aquí podemos ver por qué el Señor Jeesus vino exactamente a esta persona. Pero uno de los obstáculos que les mencionaba es que la gente no quiere ser sano. Y le pregunta ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo no tengo quien meter en el esta que cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda. Ok. Amén. Aleluya. La voluntad de la persona. Entendamos aquí la voluntad de Dios es que seamos sanos. Él es el que ya te dio la sanidad hace dos mil años. Pero sabes que Dios para que pueda manifestarse esa sanidad necesita la voluntad de la persona. Si la persona misma no quiere ser sano Dios no te va obligar a ser sano. Porque nuestro Dios nunca va a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Amén. Si una persona no quiere recibir la salvación que está dando por gracia pues no te van mojar nada que triste para ti verdad y pasa . Por supuesto que Jesús sabía cuando se le acercó que esta persona quería ser sano. ¿Por qué entonces estaría este señor así en tan mala condición ahí en ese estanque? Pero nuestro Señor Jesús quería escucharme la propia persona ¿sabes qué? Si yo quiero ser sano. ¿Qué quiere decir con esto también trae que nuestras palabras hay poder? ¿Se acuerdan que hace poco de tiempo compartimos un tema muy interesante que el poder de las palabras y de acuerdo a la kiaza del Espíritu Santo Claro porque nuestras palabras hay poder cuando declaramos si yo quiero que Dios me sane si yo creo que él me sana si yo creo que él ya me sanó tú estás declarando ya con tu boca lo que Dios hizo claro que se manifiesta en tu cuerpo físicamente amén entonces Jesús le dice a este hombre indirectamente quiero ser sano pero se lo dice indirectamente y le dice a él Jesús le dice solamente al enfermo le dice levántate toma tu lecho y anda dice que después de esto este hombre nada más por obedecer al señor agarra por fe se levanta y todavía agarra su cama su silla de ruedas lo que traiga si se la lleva cargando primero la silla de ruedas lo llevaba cargando y ahora sale cargando la silla de ruedas aleluya ponte a pensar que cuando se ore por ti hoy tú puedes hacer lo mismo es un ejemplo de cómo obrar por fe haz algo que no podías hacer antes siempre vemos aquí en los ejemplos de la biblia como el señor jesús cuando oraba por los enfermos les pedía hacer después eso por fe haz lo que no podías hacer antes imagínate que fácil 38 años de no caminar y todavía de eso así pues levantate y no nada más es ahora todavía cállate con todo lo que traes ahí y te das cuenta aquí en este ejemplo nuestro señor jesús ni siquiera oró por él no jesús ha said a few words take up your bed and rise and walk simple sencillamente con autoridad del señor dice sabes que levántate toma tu lecho ahora sí que toda tu revoltura detrás hay tu desorden y órale vámonos adiós y comienza y este hombre empieza a orar por fe y me dijo pues yo lo levanto y salió y empezó a caminar aleluya y ahorita les voy a compartir algo que es el otro obstáculo para no recibir tu sanidad escúchalo jumbel jumbel on koskettanut sua ja parantanut mutta et itse ymmärrä et tiedä si que pasa que dios te tocó ya te sanó pero como que no lo entiendes todavia se oye poco raro vaikka sun oireet eivät olisi välitömästi hävinneet kuin rukola sun puolesta sä voit olla hyvinkin jo parantettu sabes que aunque sucediera que se oró por ti los síntomas tu lo sientes no sientes nada diferente pero sabes que tu sanidad ya empezó allí exactamente cuando se te declaró por ti se oró y pasa que hay los mismos síntomas no pasa nada y entonces cuál es la reacción normal no no me ha sanado dios no estoy igual y como sabes tú que nada ha pasado nada porque no todas las sanidades se vienen a manifestar de inmediato fuera los síntomas la mayoría de las sanidades vienen a hacerse de manera progresiva cuántas veces no o sea va sanando de poquito en poquito y hasta que ya saliste de ahí sí o no por ejemplo digamos que tuvieras un virus una gripa que tuviera venido una bacteria y estás tomando los antibióticos normalmente si yo a mí me recetaron un antibiótico normalmente siempre funciona pero cuando tomei el primer día el antibiótico la verdad no siento ningún cambio milagros pasaron uno, dos, tres días hasta que empiezo el antibiótico se leikattiin pois cuando tuve una appendicitis se leikattiin un antibiótico cuando operación se leikattiin bien inflamada cuando operación se leikattiin siita eihän huomannu et olen 100% terve ollenkaan cuando ya leikti operación estoy sin que no quedó a poco a ya estoy bien se tiene mal mal mi No, 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 si se olin. No, no, si lo hagas. ¿Quién te quiero dar también un ejemplo de la sanidad de Dios? ¿Qué dice el palabra Dios? Marcos 16 dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En la versión en inglés dice ellos se recuperarán. Recuperarán. Entendemos en español, ¿verdad? ¿Qué pasó con el enfermo? Ya se está recuperando, ya estamos viendo mejoría. Entonces cuando viene la sanidad de esa manera es progresiva. Cuando te da así pum, que sale el síntoma y se para como aquí o hemos visto en otros lugares también, eso se le llama milagro. ¿Entonces uno de los obstáculos para que no recibas tu sanidad es que es que por no ver, fijarte nada más en los síntomas, en lo físico y no entender en lo espiritual lo que está pasando, tú te tiras otra vez, no, no pasa nada, Dios no me sanó, de seguro, no. Y ahí, o sea, declaraste otra vez y ahí vas para atrás. Ok, sitten klassinen este, ja lähes este numero yksi, kaikkien suurien este parantamiselle, epäusko, ei usko, entonces anotes estar anotando, ¿verdad? Y el otro de los obstáculos para no recibir nuestra sanidad es el clásico, el obstáculo clásico. La incredulidad son dos cosas diferentes. Una, que tú creas, sí, Dios puede sanar. Y otra cosa es que creas, sí, Dios ya me sanó a mí y me sana a mí personalmente. Si tú creas, sí, Dios me sana a mí, Dios me sana a mí, eso es otra cosa. La palabra de Dios, dice Misa Paiká, dice, en el libro de los Hebreos 11 dice que la fe es, es que, como era en pie. En Hebreos 11 nos da la descripción de lo que es la fe y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si dice la palabra de Dios, dice que los que vengan a Él, dice que vengan creyendo en Él, dice porque son los que, como dice, la fe agrada a Dios, no? O sea, si fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, simple y sencillamente, cuando se ora por ti, por sanidad, cree simple y sencillamente a lo que está escrito, que por las llagas de Jesús tú ya fuiste sano, no importa los síntomas que todavía estés sintiendo, lo entendieron? Amén, por las llagas de Jesús. Hablando de este obstáculo, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús fue ahí a su propia ciudad, a Nazaret, algo muy especial que el Señor Jesús que hacía tantos milagros, ahí dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. Dice que unos cuantos fueron sanos. ¿Y cuál fue la razón de nuestro Dios tan poderoso hoy no pudo? Fue la incredulidad de la gente de allí. Y el mismo Señor Jesús se asobra de la incredulidad de esa gente. Si Jesús no pudo hacer nada por la incredulidad de las personas que estaban allí, yo sin querer recibir menos acá ahora, ¿verdad? O sea, no puede suceder en ningún lugar si la gente tiene incredulidad. Ok, entonces ya entendimos, escuchamos cuáles podrían ser los obstáculos para no recibir nuestra sanidad, pero también ahora, cuando ya recibiste tu sanidad, ¿cómo puedes mantenerte en la sanidad divina? La mejor medicina para esto es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, conocer su palabra, que es medicina todo nuestro cuerpo. Y yo ven en serla. Luetaan Exodus 15.26. Ahí en Exodus 15.26, versículo 26, versículo 26, dice así. Simón. Dice, y dijo, Acuérdense, aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está diciendo que Él envió la enfermedad, pero fue antes de que Jesús viviera. Vivimos, tenemos que leer en la Biblia. Tenemos que leer toda la palabra, pero todo es el contexto. Nosotros estamos viviendo ahora, después de que Jesús vino, y su sacrificio de la cruz es lo que ahora nos está afectando a nosotros, no lo que pasaba antes de que hizo Jesús. Hay que poner en orden las cosas, ¿verdad? Recuerda, there are two different covenants, all covenants and new covenants. Nothing to do with each other. Tenemos dos diferentes pactos, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto con el Hombre, y el Nuevo Testamento, que eso cambia completamente todo y en el cual tenemos que vivir. Pero todas las bendiciones y todas las... Aquí lo que está en el Antiguo Testamento, las bendiciones y promesas nos pertenecen a través de Cristo Jesús. Cuando tú amas a Señor Jesús, lo recibes por fe como tu Señor y salvador. Sillä taitas kaikki Vanhan Liiton käskyt ja kaikki, ja teet Jumalata. Toda la ley y los profetas ya se cumplió a través de eso. Ja Jumala sanoi, että ei yksikään sairaus tule kohtaamaan meitä, vaan johan pitää ennena kaukana meistä. Se voisi luottaa Jumalaa, pysyä terveenä monelas Jumalan tahdassa. Muy claramente, que todas esas enfermedades, verdad, a los egipcios, a los pagados y creeslos, no te las dicen, aun en ese tiempo ni siquiera la iba a matar, verdad, cuando la empeaban. Mutta kun me eletan, että syntilangin en esa maailmassa sairaus, vau tulla me johki, johki, mutta meillä on Jeesuksen hama kanssa, olet el terveen parantun. Entonces, ahora, por las jagas de Jesús, por nuevo pacto, por lo que hizo Jesús, por su jagas, tú ya fuiste sana. Se voi pysyä terveen, saada autoriteetti sairaus, yrittää tulla suuhun sen jälkeen, kun olet parantunut. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu sabidät, cuando ya se oró por ti, ya fuiste sano, tienes que usar la autoridad dada a los cristianos, en el nombre de Jeesuks, para echar fuera la enfermedad de tu vida? Escucha muy bien, que estoy hablando, que estoy diciendo ahora. On tyypillista, es muy típico, kun on rukautu su puole, y ya se te ministró sanidad. Sintom... Sintom... Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hasta te sentiste mejor al momento, y después de eso, los síntomas... ¿Cómo se sairaus hiipis, yrittää tulla takaisin suuhun sen jälkeen, joskus voi tapahtua silloin? ¿Cuántas veces sucede? ¿Ya me siento bien de momento? Saat ehkä tuntea yhtäkkiä, että oi, nyt se on tullut takaisin. ¿Y yo por las yaas de Jesús soy sano, y luego vais... Se voi olla syrkistä, tai sit se voi olla, että se yrittää tulla takaisin. Como que los síntomas, ¿verdad?, estamos viendo. Puede ser hasta psíquico, puede ser que si los síntomas están ahí físicamente. Satana va a irritar tuora sulepa, busko acúmota sin un parantumisasi. Y vemos, ¿verdad?, que el enemigo de las almas, el diablo, es aquel que está todo el tiempo tratando de hacer sus cosas de él, viene para que otra vez te venga la incredulidad. ¿Por qué? Ya te está viniendo. Acuérdate, ni pasó nada. O sea, tú sigues peor. O sea, trata. I'm trying to bring those symptoms back in your body. ¿Verdad? Tratando de traer esos síntomas, si ya hasta los estás sintiendo más? Si, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simple y sencillamente, dice, tú tienes que tomar la autoridad que Jesús ya te dio como su hijo. Tienes la autoridad sobre la enfermedad, sobre toda potestad del enemigo. Y nada, dice que nos hará daño. Tienes que tomar la autoridad. Muchas veces falta eso. Tengo una amiga que está orando porque tuvo cáncer y ya el Señor ya la sanó y todo. Pero simple y sencillamente, después de eso, como que todavía sigue así, dice, ay, ay, bueno, le vino algo del pie y le dolía. Entonces le digo, ¿cómo? Y dice, es que estoy orando. No doy gracias, todos los días doy gracias a Dios. Se va, tú no salgas. Gracias por la sanidad. Digo, a ver, dime, ¿cómo estás orando? Porque yo entendía que algo no sucedía y ella es doctora. Le digo, ya me dijo, doy gracias a Dios, declaro que soy sana. Le dije, ¿y estás usando la autoridad? Le estás diciendo al dolor de pie que se vaya. Le dijo, no. Pues entonces te falta eso. Cuando alguien quiere entrar a robar a tu casa, te quiere llevar algo, tienes a tu hijo ahí y alguien viene y te lo quiere arrebatar, le dices, por favor, sálgase. Yo le doy gracias que ya Jesús me libró de esto. ¿Qué le dicen? Lárguese, no tome a mi hijo, váyase, váyase, ¿sí o no? Entonces es lo mismo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es como una casa, ¿sí? Y el diablo es el que trae al templo de Dios todas las enfermedades, todo lo malo. Entonces tienes que decir en el nombre de Jesús, fuera dolor de pie, fuera dolor de espalda. O sea, ¿cuántas veces yo me levantaba a la noche? Entonces yo, ah, una cosa que me viene. Digo, yo no voy a despertar ahorita a mi esposo. ¿Para qué hora? Por mí, ¿dónde está mi autoridad? Es, es, este, individual. Entonces, tampoco voy a estar gritando para no despertarlo. Entonces, no voy a dar sus doloras. De base a la nombre de Jesús, te vas. Y de veras, hermanos, no tardo ni tantito. Cuando ya amaneció, ya no tengo nada. Ya pasó la noche. Sí, entonces igual con mi hijo. Ustedes pueden reírse de mí, cada quien, cada quien que haga lo que quiera. Pero yo les voy a dar mi ejemplo personal. Yo tengo 32 años de casada. Nunca he tenido un termómetro en mi casa, en mi vida. Y mi amiga la doctora. Pero cómprate uno, es baratito. Le digo. Es que, oye, cuando yo recibí al Señor Jesús y leí lo que aquí dice, dije, ya, vi que él echó fuera la enfermedad, ¿cómo se llama?, la temperatura de la suegra de Pedro, y pues ya, ¿no? Entonces, cuando mi hijo estaba bebé, me dijeron, por favor, en tu casa, termómetros, no sé cuánto, porque los niños a medianoche, no sé qué, y allá con la nieve en Finlandia, menos 20 grados, salir ahí vestirte para ir a medianoche al centro de salud con el niño que se te pone mal, y tenía amistades que no eran, estaban en cuidado los niños y no sé qué. Entonces, una vez, mi hijo súper caliente, tenía unas cuantas semanitas de vida, y dije, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, la nieve y todo, dije, Dios mío, yo sé que si tú quieres, yo voy al medio de la nieve con el friazo, nos vestimos y vamos al centro de salud. Pero, yo sé que tú no quieres, yo tengo mucho frío, aquí en el nombre de Jesús, quítalela, yo sé que tú eres el mismo. Miren, yo empecé a echar fuera la, así, como lo leí, éramos recién, ahora tenemos como dos añitos de cristianos, en el nombre de Jesús te vas, este fiebre, y yo sentí el cuerpo de mi hijo que se fue enfriando, enfriando, enfriando cuando estuve de edad, y normal, y yo lo puse en su punita. Hermanos, eso para mí fue un testimonio, y dije, si necesito el termómetro, pues ya lo compro, y hasta ahorita estamos aquí, jamás. Entonces, cada quien que haga lo que quieras, si quieres pedirte, no, yo no tengo nada en cuenta, pero yo te digo, si quieres ríete de mí, ríete, pero así vivo yo. Les voy a decir una historia. We are waiting for a while still, we are finishing soon, you know, but this is very important for your health, and for your healing. Ajá, algo que les quiero comentar personalmente, sobre lo que te afecta en tu sanidad. Ok. Má ajouti querrán Daniele, mera pojalle, y esta tuli corva todella kiper. Yo, de alguna manera, le ocasioné un problemita a mi hijito cuando era bebé, le vi un dolor en un medio. Ahorita te digo, Dios no te trae la enfermedad. La verdad, desgraciadamente, yo le ocasioné un dolor bien fuerte, de verdad, a mi hijito bebé. Pero do you know, how did it happen? When he was small, when he was at trial, very small. But I used to kiss him before I put him to sleep. Y yo siempre lo estaba besando, cuando lo llevaba su bonita mamma. So once, I made a mistake. Y un día hice un error. I kissed his ear. Y agarro y le doy, haaa! And in the middle of the night, he had a terrible pain in his ear. You know, I did anything, I did some ear trauma, you know, something happened. And he started to cry in the middle of the night. Ok, I knew immediately that it was me, my fault. Y nos dimos cuenta que el dolorcito que le había venido de su oído, porque nunca padeció de eso, gracias a Dios. Entonces, pues era porque... So suddenly, I woke up and prayed for his ear. Entonces, pues me levanto. And he was here immediately. Y así, en el nombre de Jesús, su oído fue sano. Y pues también, verdad, y yo cancelé lo que había dicho. Ok, we are finishing soon. Bueno, mis hermanos, ya estamos terminando pronto. Y... Pari asiaa vielä. Dos cosas todavía más. Henget aiheuttaa sairauksia. Los espíritus también pueden traer enfermedades. Maha henki puede traer enfermedades. Un espíritu puede traer enfermedades. Someone might have an evil spirit that is causing sickness in his body. Hay espíritus que pueden causar enfermedades en el cuerpo. Oli pieni poika. 12-vuotias, muistaatse. Eran 12 años. Muchacho. Hänelä oli epilepsia. Que tenía epilepsia. Ja... Isä toi pojan Jeesuksen työn. Y aquí vemos en la Biblia como en... El papá de este niño traía su hijo epileptico a Jesús. Ja... Hänes oli mykkä ja kuurohenki. Este niño tenía el espíritu de sordomudo. Se aiheutti epilepsia, ja... Jeesus keski mykkä ja kuurohenken lähteä. El niño dice que tenía epilepsia y el señor Jesús no echa el espíritu de epilepsia afuera. Él se da cuenta o la epilepsia no la echó fuera la enfermedad que traía, ¿verdad? Sino que se da cuenta que es un espíritu y echa... Le dice espíritu sordo y mudo. Sal fuera de este muchacho. Hay unos 100 gente que se sabe. Muchas veces si lo vemos en la Biblia, él no estaba sanando a los enfermos echando afuera exactamente la enfermedad que se veía en lo físico. Pero el señor Jesús estaba viendo lo que había atrás de ese síntoma físico. Estaba viendo hay un espíritu que estaba afectando a este niño que era el espíritu de sordomudo. Pero cuando Jesús dio el espíritu y le dijo al mismo tiempo que no se veía que no se veía entonces cuando el señor Jesús le ordenó ese espíritu que saliera del muchacho que le dice y no vuelvas, no vuelvas, se lo prohíbe que no entre otra vez al niño. Entonces, escucha bien. cuando nosotros tenemos una puerta abierta para un espíritu malo ese puede traerte nuevamente la enfermedad. y especialmente en el caso de que sea un espíritu que está detrás de esa enfermedad. Pero yo quiero decirles todavía una cosa. Y quiero aclarar esto, ahorita que tenemos más tiempo. En la primera reunión fuimos más rápido. quiero aclarar que no porque estés enfermo quiere decir que es por un pecado que tú estés enfermo. O sea, quiero aclarar, verdad, para que luego no digan algo que no dije. Quiero darles un ejemplo de un predicador muy famoso clásico que Dios lo usó de manera poderosa. Él era Smith Wigglesworth and he was absolutely living godly life. era un hombre que vivía una vida en santidad no tenía pecado en su vida. Él puede leer esta historia en los clásicos. Pero este hermano empezó a tener problemas de pronto de tremendos dolores estomakales. Ja, sit hänen vävyns se rukoili hänen puolestaan. Laita käden y apasiona su suegro no. No, no, suegro no sé qué es en español. Su hierro su hierro oró por él para sanidad cuando el hierro de este predicador pone las manos para orar por él empieza a sentir claramente como algo se empezó a mover y sale del cuerpo de este predicador entonces te dice es un espíritu pues dice echalo fuera y lo echó fuera y salió y fue sano milagrosamente pero la Biblia nos está dando ejemplos para que no caigamos en esto por ejemplo allí donde dice que te dice ve y no peques más para que no tenga te venga algo malo o sea que también puede venir otra vez precisamente sobre las puertas de pecado y ya se te pide en la fin en la fin en la fin en la fin vamos a terminar ya hermanos dice aquí en la primera de Timoteo 4 8 dice que el primero de Timoteo 4 8 dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera entonces vemos que la voluntad de Dios es que tengamos todo bien de acuerdo con la voluntad de Dios sin embargo aunque está hablando aquí del ejercicio corporal de que para poco es pobrechoso pero está diciendo que es provechoso cuando tú has sido ya sano tienes que tener control de tu sanidad tienes que tener responsabilidad de tu cuerpo físico de cuidarlo tenemos la responsabilidad de cuidar el Espíritu Santo de Dios la Biblia dice que el que destruye el Espíritu Santo de Dios también puede destruir entonces tenemos que cuidarlo tenemos que hacer ejercicio tenemos que ver lo que comemos ¿por qué? porque tenemos que cuidarnos fortalecernos en todo ¿verdad? si no para suena bien tenemos que comer por cierto el alma ¿cómo no queremos enfermar nosotros? si no comes saliste de tu casa ya se aliste 15 o 15 horas sin comer y luego vienes y nos pides ¿pueden orar por mí porque es que traigo gastritis? ¿y cuánto comió usted hermano pues no y usted cada cuando pues todos los días casi no tengo cuantas horas oiga le digo pues podemos orar pero el estómago se está tallando uno con otro o sea tenemos que tener responsabilidad de nuestro cuerpo y todavía el último consejo mis hermanos es un problema que aquí en México he notado lo que yo les decía hemos notado que las personas están todo el día sin comer y apenas van a tomar el primer alimento luego a las 2-3 de la tarde y tantas horas sin comer y luego no quieres estar sin inmunidad y luego cualquier bichito que te caiga porque no te estás cuidando eat well regularly comete tu buen desayuno come después al día tres veces al día tres veces al día cuatro veces los doctores dicen cuatro veces no toda comida no toda comida no todo hay como hay como hay varias comidas hay muchísima gente que viene por oración por ya problemas de estómago ya les dije que les dije que las problemas de estómago no comes bien no tenemos mucho aquí precisamente entonces continúas comes poco y luego el chile no hay un poco